El Caballito Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El Ángel Gabriel anunció a María Que el Hijo Divino de ella nacería El Ángel Gabriel anunció a María Que el Hijo Divino de ella nacería Ella nacería, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes magos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores San José y Nabil en la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer San José y Nabil en la mula y el buey Fueron los que vieron al niño nacer Al niño nacer, dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a ver 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 Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores